Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Y sí, pronta entrega, por favor Que llegue de una vez por todas P2020 Pero Konami nos da una pequeña sorpresa Tendremos este jueves 30 Una actualización, un DLC 6.0 La verdad se ha confirmado oficialmente Oficialmente por PES Latam En las páginas importantes, oficiales de Konami Así que bueno, tendremos DLC 6.0 Con varias caras Entre ellas la del argentino Lautaro Martínez Que juega en el Inter Algunos jugadores del Arsenal Del Barcelona, de los equipos Partner Principalmente tendremos varias caras Y bueno, esperemos que en este DLC 6.0 Aparte de la actualización de caras Obviamente de camisetas Esperemos que vengan camisetas de todas las ligas Y especialmente de nuestras ligas sudamericanas Esperemos las de la liga argentina Esperemos que la de Boca, River Racing, Independiente Todas las camisetas nuevas De todas las ligas de Sudamérica Y de la liga argentina Bueno Esperemos que nos den otra pequeña sorpresa Yo digo, cada DLC 6.0 Por lo general Konami había colocado Estadios Estadios, era necesario Que se coloquen Como así colocaron el del Monaco Luego colocaron los estadios de Glasgow Del Celtic y del Rangers Estaría muy bueno que nos pudieran regalar Un estadio más Un estadio más para PES 2019 Un pequeño esfuerzo El que más le guste Puede ser los que están en carpeta El de PSV por ejemplo O No sé El que más le guste O el del Bayern El Evercussen Los que se venían rumoreando Que por ahí Habían salido de las cartas de MyClub Bueno No sé realmente si van a colocar un estadio Veremos que pasa Pero Estaría muy pero muy bueno Y que nos regalen Un pequeño aliciente Como para poder Para que la espera La espera no sea tan larga ¿Verdad? No sea tan larga Con respecto a PES 2020 Así que bueno La verdad Nadie esperaba esto ¿Sí? Nadie esperaba Un nuevo DLC Hoy nos sorprendieron Esta mañana Con esta noticia La verdad Es algo que Se agradece mucho Y mucho Porque A no esperar nada Y de repente A tener Este Un DLC Creo que Que se agradece bastante Pero Claro No nos vamos a conformar Con solo esto Sino que sea un DLC Con varias caras Camisetas actualizadas Y por qué no Como decía anteriormente Un estadio Un estadio Sería el que más le guste De cualquier liga A modo de A modo de De regalo ¿Sí? Si bien Se está trabajando Mucho en PES 2020 Yo creo que Tiene que venir Un estadio Como en todos los DLC Que han venido Por lo menos En los más importantes O en los primeros También se estuvo Hablando mucho De las De las Segundas divisiones Tengo un video Sobre eso ¿Sí? Vamos a ampliar Sobre qué va a pasar Con las segundas divisiones Qué va a pasar Con las ligas ficticias ¿Sí? También lo tenemos En el canal Si esas ligas ficticias Que están Como la La paz Que supuestamente Dicen que van a salir Del juego Que van a entrar Las segundas divisiones Bueno Tenemos mucho en el canal Mucho video Mucha información Mucha investigación ¿Sí? De las principales páginas De los equipos Parler que se viene Se dice por ahí Que Brasil Tiene muchísimo contenido Para el PES 2020 La verdad Eso es Bueno Conami lo que quiere Es potenciar las ligas Y al menos Tener una de las tantas ligas Que tiene en Sudamérica Tenerla más No sé si al 100% Pero tenerlas Bastante Bastante Licenciadas Veremos qué pasa Con la Liga Argentina Y con el resto De las ligas Y bueno Obviamente esperamos Ya noticias Pero A partir del 11, 12 y 13 de junio Cuando es el E3 Noticias del PES 2020 Esperemos finalmente Eso que decíamos Los modos de juego Liga Master desde cero Y creador de estadios Creador de estadios desde cero Que se viene pidiendo muchísimo Es decir Lo que se pide Más que nada Es una edición completa Una edición full Sobre todo Sobre los Option Fight Las camisetas Los estadios Bueno Si Konami Se les complica En cuanto a las exclusividades En cuanto a las licencias Lo bueno sería Que coloquen Un buen editor Con muchas Muchas opciones Así que bueno Atentos al canal Darle like Suscribirse Para ayudar Si al canal Es muy importante Su ayuda Si Y tengo mucho material Para subir esta semana La verdad Muchísimo material Investigación Se vienen grandes cosas Grandes cosas Pero Konami Apunta a potenciar Lo que ya tiene Si Obviamente van a agregar Cosas nuevas Si van a agregar Cosas nuevas Esperemos que va a pasar Con la ambientación La iluminación dinámica El clima El Team ID Bueno Todos esos temas Los vamos a estar detallando Como siempre Y es lo que se espera Para el teaser trailer Del 11 de junio Si Así que bueno Atentos Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Abrazos